Contigo en la mañana Y que se presenta mañana a las 8 de la tarde en el bar Alcarabán A Emma la tenemos al otro lado del hilo telefónico Que ha tenido la amabilidad de sacar un poquito de tiempo Para hablar con nosotros en esta mañana Emma, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días Buenos días Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Arcos ¿Y vas a presentar tu tercera novela? Bueno, es que ahora durante la pandemia Yo estuve escribiendo dos novelas Terminando de redactar dos novelas Que una es Abril, la que se presenta mañana por la tarde Y la otra se titula Marecía Que ya está a la venta en las librerías de Arcos Y entonces Estas dos serían la segunda y la tercera novela La primera novela la publiqué en 2017 Y bueno, ha tenido que pasar un tiempecito Y ese tiempo de confinamiento Para que me viese Tuviese momentos para poder redactar Y estas dos han salido Han salido juntas ahora Así que son Abril y Marecía Y Abril le toca mañana Hacerla pública Bueno, nuestra audiencia habrá detectado rápidamente Que por tu forma de hablar andaluza no eres Eres, no sé si voy a decir bien el gentilicio ¿Abulense se dice? Aulense, Aulense Muy bien Pero llevas aquí desde el año... Desde el año 88 88 Sí O sea que ya... Vine aquí por motivos laborales A dedicarme a la docencia Conseguí mi plaza en Arcos en el 88 Y me... Y entonces me quedé ya aquí afincada Trabajando primero en centros de primaria En el Colegio San Francisco Que fue el primer sitio donde me acogieron Luego en el Vicente Atarín Hasta que ya en el 2003 Cuando se abrió el Instituto Guadalpeña Fue cuando ya acogí plaza aquí Desde entonces estoy en el Guadalpeña Como profesora de pedagogía terapéutica Profesora de apoyo Muy bien Bueno, eso significa que te conocen muy bien seguramente Los alumnos, el alumnado de Guadalpeña Y por supuesto también padres y madres del Guadalpeña Y del San Francisco y Vicente Atarín, ¿no? Sí, porque ya es que son muchos años Es que yo he pasado ya más tiempo de mi vida aquí en Arcos Cuando me preguntan de dónde es Digo yo soy de Arcos de la frontera He pasado más tiempo de mi vida aquí Que en mi tierra natal Muy bien, pero encantada, ¿no? O qué bien, ¿no? Ay, feliz, vamos Yo no me desligo de Arcos en la vida Eso lo tengo clarísimo Al menos aquí hace menos frío, Emma Allí ahora mismo está nevando Por eso, por eso Hombre, también está bonito, pero vaya Sí, sí, sí Bueno, vamos a centrarnos en la obra Raquel es la protagonista, ¿verdad? Sí, Raquel es la protagonista, sí Raquel es una mujer castellana Que tiene formación en biblioteconomía y documentación Y su primer trabajo ha sido en los archivos de una entidad bancaria Y un poco hasteada De estar siempre cerrada En una habitación entre papeles Decide cambiar su modo de vida Y no quiere desligarse de los libros Y de su formación Así que opta por encontrar trabajo en una biblioteca Y encuentra su destino en la biblioteca más bonita Que yo creo que, de Andalucía No, yo creo que de España Que es la Biblioteca del Salón Que es una biblioteca de Granada Que es un sitio mágico El edificio es precioso Un palacete del principio del siglo XX Que fue en su día Salón de Baile Por eso es la Biblioteca del Salón Entonces ella encuentra trabajo ahí Y bueno, pues durante el mes de abril Que por eso es el título de la novela Le van a suceder una serie de acontecimientos Que van a convertir en imborrable Este mes de abril para ella Para Raquel y para otro de los personajes principales de la novela Que es su profesor de piano Sí, que se desmaya En fin, tampoco vamos a hacer spoiler Pero sabemos que se desmaya Y empieza con el desmayo del profesor Y a partir de ahí A ella se interesa por la vida de este profesor Que es una persona muy distante Pero que siempre ella Desde el primer momento que lo conoce Le despierta cierta ternura Bueno, no siempre ocurre Pero en este caso parece obvio Que hay mucho de ti en la obra Porque has descrito esa biblioteca de Granada Como si la conocieras de toda la vida Yo estoy vinculada a Granada Porque mi marido, mi pareja Ha vivido, su familia Su padre viene en Granada Y nosotros vamos allí mucho Y de hecho yo descubrí esa biblioteca Dando un paseo Dando un paseo una mañana de sábado Allí empezó todo Descubrir ese edificio Y luego ya cuando me enteré De que era una biblioteca con historia Pues encontré un lugar perfecto Para formar parte de uno de mis relatos Y bueno, pues detrás de la biblioteca Vino el personaje De biblioteca a bibliotecaria Y ahí nació también Raquel Fruto de aquel paseo de un sábado por la mañana Claro, y la obra además se llama Abril Porque hemos dicho que el profesor se desmaya No vamos a despedar mucho más Pero durante ese mes Ella no va a cesar Hasta que todo encaje Hay que decir que al final se resuelve ¿No? Se resuelve el caso ¿Verdad? Sí Sí, sí Eso es Ella realiza una investigación De lo que ocurre alrededor de esa persona Que como te digo Es una persona distante Un argentino Una persona distante Y una persona misteriosa Y Raquel pues se siente muy atraída Por la personalidad de él Y entonces va descubriendo cosas Que en principio no encajan Son como piezas de un puzzle Que ya va moviendo Que ya va moviendo Hasta que al final de la novela Se consigue resolver Porque todo ya va a encajar Bueno Raquel, Joaquín, Don Amando Son algunos de los personajes de Abril La nueva novela de Emma González Arribas Que hoy está con nosotros en Contigo en la mañana En la sintonía de Radio Arcos Porque mañana Mañana jueves a las 8 de la tarde En el Bar Alcarabán Va a presentar esta obra ¿Quiénes te van a acompañar Emma? Mañana Pues mañana Mi anfitriona Va a ser Leticia Trideros Que es una compañera Bueno ya es compañera Porque trabajamos juntas en el Guadalpeña Ella es profesora de literatura Además periodista Y ahora está trabajando Tiene su plaza en Alminares Pero bueno Somos muy amigas Nos queremos muchísimo Y ella siempre me acompaña Hace un montón de imperfectos Muchas cosas Y entonces me va a arropar Me va a acompañar Y bueno Y ya el resto de personas Que decidan acudir Bien porque ya han leído Abril O porque tienen interés de leerlo Y de conocer esta historia Y con tu trabajo Con tu profesión ¿Cómo sacas tiempo para escribir? ¿Cuándo lo haces Emma? Pues robándole horas a la noche Muchas veces Casi siempre sigo por la noche O madrugo Y bueno Por eso estas dos novelitas Tuvieron su lugar En el momento en el que nos confinaron Porque yo llevaba un proceso de investigación Durante el 2019 Estuve investigando mucho Dos historias Esta y otra que tenía entre manos Y cuando llegó el momento del confinamiento Que teníamos tanto tiempo para estar en casa Pues fue mucho más fácil Entonces ahí fue cuando todo Bueno, cuando todo fluyó Y cuando empieza uno ya Directamente a narrar Que ya ha acabado el periodo de investigación Que es muy bonito también Pero cuando lo tienes ya todo Todo, todo, todo Es fantástico Que toda la narración Sale así fluida Y eso empecé Pues en el mes de marzo En el confinamiento En el mes de abril Terminé de escribir abril Además El día 14 Precisamente Que incluso está recogido en la novela Y luego a continuación Seguí con Marecía Y para el verano Tenía las dos novelas ya escritas Eso trajo de bueno para mí El confinamiento Disponer de mucho tiempo Para poder escribir Tiene una actividad Que la verdad Que me gusta mucho ¿Conocen tu faceta Tus compañeros y compañeras Y el alumnado del centro? Pues sí Sí la conocen Porque Cuando A lo mejor Primero La primera novela que escribí Hice aquí la presentación En el centro Y entonces Se la presenté A algunos grupos de alumnos Sobre todo Del alumnado mayor De bachillerato Y del cuarto de la ESO Y luego Cuando a lo mejor Pues he tenido la suerte De que me han premiado Algún relato corto Pues mis compañeros Lo han leído Lo hemos leído en clase Con los alumnos Ellos saben Aquí lo saben Y mis compañeros Por supuesto Y además Todo el mundo me apoya Y es súper cariñoso conmigo Y los que ya han leído la novela La verdad Que están inundados Mi teléfono De mensajes De cariño A la gente Que le ha emocionado mucho Porque Una historia preciosa Porque una historia Aunque parece una historia De misterio En el fondo En una historia de amor En el sentido Más amplio de la palabra Es una historia De amor A la música De amor A la literatura A las montañas A las mascotas A las ciudades A las personas Entonces Pues cada uno Ha encontrado en abril Que una novela cortita Que se lee en poquitas horas Ha encontrado algo Que le ha enganchado Y le ha emocionado Y la verdad Que he recibido muchos mensajes Preciosos De cariño Y eso han venido Casi todos mis compañeros Que bien Que bonito Hombre Así De primera Si que parece Una novela De misterio Pero mira Al final Resulta que es de amor Yo creo que sí Yo creo que sí Pensando estos días En la presentación Un poco analizando He vuelto a releer Y le comenté a Leticia Digo Leticia Que si como en la presentación Yo tenga que decir Esta novela De qué género es Voy a tener que decir Es una novela de amor Es que no puede ser De otra manera Pero claro En sentido amplio De la palabra No una novela romántica O no Tampoco es una novela De misterio Por supuesto que no Pero es una novela Que tiene intriga Pero que básicamente Yo creo que sí En amor En el sentido Más amplio De la palabra Que bien Bueno pues Habrá que leerla Y para eso Podéis comprarla Por ejemplo En librería Papelería Camachito Que es Quien habitualmente Nos va nutriendo Con entrevistados Y entrevistadas Que han publicado Su libro Recientemente Bueno Ese fue en agosto ¿No? ¿Abril fue en agosto Cuando se publicó Emma? No El abril He sido ahora En el mes de diciembre A principio de diciembre Y salió abril Y a las dos semanas Salió también Maresía Luego posteriormente En el mes de marzo El día dieciséis Concretamente En el Círculo de la Unión También promovido Por la librería Camachito Vamos a hacer un encuentro Para la gente Que haya leído Maresía Un encuentro De autora En este caso Entonces también Ya pues Invito a la gente Que ese día Tenga disponibilidad A las nueve de la noche Haremos ahí Ese encuentro Para hablar de Maresía En el que yo quiero Me gustaría Que fuesen los lectores Los que tomasen El protagonismo Así que Quedáis todos invitados También Qué bien Muchísimas gracias Bueno Agradecer desde aquí También a Camachito Que siempre sea quien Nos ponga en contacto Con vosotros y vosotras Porque de otra manera Igual sería imposible ¿No? Y nos gusta difundir Por supuesto La cultura En este caso La literatura A través de las ondas De la radio pública De la radio municipal Y en este programa De Por las Mañanas Pues Emma Te deseamos la mayor De las suertes Muchos éxitos Y bueno Mañana todo el mundo A las 8 de la tarde En el Bar Alcarabán En la presentación De Abril De Emma González Arribas Que es profesora de apoyo En el IES Guadalpeña Y es quien ha escrito Abril Que me parece Precioso Oye Yo creo que hay una canción También de Antonio Flores Que se llama Abril Yo creo que es un mes Creo que también Especialmente Bonito Y Abril Es un título Que me parece precioso La verdad es que sí Está muy bien elegido Emma, muchísimas Como yo digo Es llevar la primavera A cualquier mes del año Que tú quieras leer la novela Eso es Abril Sí señora Toda la razón del mundo No te vamos a robar más tiempo Que sabemos que está muy ocupada Y eso Agradecerte Que nos hayas atendido Podéis agradeceros a vosotros Por favor Me parece muy bonito Que difundáis El interés por la lectura Y agradeceros también Que me habéis dado esta publicidad Para que la gente lea mi novela Y la gente acuda mañana Se acta Nada Nosotros encantados Y lo menos que mereces Y nada Que continúes aquí en Arcos Por muchos años más Yo para siempre Gracias Emma Un besito Muchas gracias Adiós Muchas gracias Adiós Adiós